Gracias por ver el video 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 Y bueno, lo que yo recomendaría sería que fuera una escuela que tenga que ver con carreras como de diseño o cosas gráficas Y ya que... porque esa información, esa educación les va a servir mucho en cuanto a técnicas, en cuanto a teorías Entonces, o sea, les va a beneficiar bastante Y posteriormente o paralelamente pueden desempeñarse en cuanto a ilustración, ir mejorando, practicando Y ya cuando salgan de su carrera ya podrán, tendrán más oportunidades y enfocarse de lleno a lo que les agrada en realidad en ilustración Y también es muy importante que hagan contactos, que conozcan a gente Yo lamentablemente no hice eso, entonces no estoy muy... mi círculo no es muy conocido, no conozco gente Entonces también tienen que checar eso, hacer contactos, conocer gente, para que puedan, tengan discusión Esas pedas que están en el fondo también son tuyas, verdad? Si Si, las hice mientras iba a la escuela, las hice en mis vacaciones Están muy bien aquí Gracias Podrías decir algo, unas palabras finales Pues... Estoy agradecido por la escuela y por el evento Por la oportunidad Espero que no sea la última vez Y que pueda exponer mi trabajo, mis compañeros en otros lados Y que sigan... Que no se espanten por la carrera y por el campo Vale la pena que se desempeñen en lo que en realidad quieren Muy bien Atiliano, pues hemos escuchado la voz de un joven artista que está comenzando Está abriendo paso en este rudo... pues mercado del arte Pero... yo le auguro mucho éxito Porque su trabajo tiene mucha técnica Y... 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 Y...